Música Es el lico nuevo que traigo para ti Levantando los baños Moviendo la cintura Con movimientos son chingados Es el lico nuevo que traigo para ti Levantando los baños Llegando en la vida Moviendo la cintura Haciendo el cintura Con movimientos son chingados Música Es el lico nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las baños Así, así, moviendo la cintura Así, así, de movimientos Así, así, de movimientos son chingados Es el lico nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las baños Así, así, moviendo la cintura Haciendo el cintura De Owner Intertexto El cintura ¡Suscríbete al canal!